¿Te acuerdas? Pues ya han pasado 10 años contigo y lo vamos a celebrar sorteando 10.000 euros en cheques regalo, 300 en un carrito de compra, 200 en un viaje, 500 en electrodomésticos, 600 en una reforma, un fin de semana en Corralejo y un crucero de una semana por el Mediterráneo. Centro Comercial Las Rotondas. 10 años hecho para ti.